Efectivamente, en la primera semana de su funcionamiento, pues les fue bastante bien. Todo lo que entró, pues prácticamente fue convenio, se concilió, y eso quiere decir que la reforma, pues, en Campeche está funcionando. ¿Qué debemos de decirle a los trabajadores y también a los empresarios que concilien? Esta reforma, el corazón de esta reforma es precisamente eso. Esa es la base, la conciliación. Si nosotros como ciudadanos no logramos conciliar o no logramos tener esa cultura conciliatoria, pues no vamos a poder, a final de cuentas, llegar a nada. Y vamos a, en unos años, vamos a tener a los tribunales laborales otra vez, pues, saturados. Y lo que buscamos es eso, que se despresuricen los tribunales laborales. Sí, mira, las juntas locales van a seguir funcionando, como les comentaba, se van a cerrar hasta que cierren el último asunto que tengan estas juntas. Estamos trabajando a marchas forzadas. Les comentaba, tenemos 13.632 expedientes con los que se quedaron las juntas, de los cuales ya en estos días ya cerramos 290. Y estamos, ahora sí que cerrando a marchas forzadas. Queremos conciliar, queremos que los patrones y que los trabajadores, pues, realmente puedan llegar a un arreglo. Sabemos que los procedimientos, pues, tardan.